China vuelve a ser el foco de la alarma climática. A raíz de una epidemia de fiebre porcina y la escasez de carne en el país, las autoridades locales autorizan la cría de cerdos gigantes. Estos animales alcanzan los 500 kilos, el tamaño de un oso polar, y generan una cantidad aún mayor de residuos. Una medida que ya provoca reacciones dentro del ecologismo. Es un total despropósito. Estamos en una situación de emergencia climática donde lo que tenemos que hacer es una tendencia a reducir la producción y reducir nuestro consumo de carne a nivel global. ¿Por qué? Porque las emisiones de la ganadería industrial son muy elevadas. Esta práctica tan contaminante amenaza además con convertirse en habitual fuera de las fronteras chinas. En busca de mayores beneficios, empresas europeas podrían tratar de implementar la cría de este tipo de cerdos en el continente. Por lo tanto, el despropósito se está dando en China porque han tenido un problema y han visto, han intentado buscar una solución, pero también los tenemos en España. Tanto en un lugar como en el otro, la solución no es esta. Tenemos que apostar por soluciones que realmente nos permitan salir de este callejón sin salida que nos ha llevado a la ganadería industrial y la agricultura industrial. En un clima de emergencia medioambiental, cabe preguntarse hasta cuándo será sostenible este comportamiento por parte de la potencia más contaminante de todo el planeta.